¡Ey! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por aquí ando en nuestra serie de PvP, aquí PvP Y nada, hoy en la camorra de Mate del Céfiro, que vamos a ver La verdad que esta yo creo que es la camorra que más juego Así que siempre que está, pues justo cuadra que puedo A ver, tráetelo Vamos a ver, vamos a ver cómo se nos da Pero bueno Que no se enfada, que no se enfada la película Ahí, un segundito, madre mía ¿Qué pasa? Son las cosas del directo, las cosas del directo, chicos Madre mía Vamos allá Pero bueno, ese tío, ¿qué hace? Ahí parado Vamos a ver, hemos ahí, vamos a ver, voy a ayudar allí Sí, vamos Voy a ayudar aquí O voy a que me linchen aquí, mejor dicho, ¿no? Madre mía Madre mía Venga Venga Madre mía Bueno, no hay peña aquí Vaya Tundita que me van a dar Bueno, venga Esa no ha valido, ¿eh? Ha sido la que me he levantado y tal Así que no ha valido Bueno, vamos a ver Venga, a ver En la última, yo creo, en la última que jugamos de estos Yo creo que en esta camorra, yo creo que la ganamos, ¿no? No me hagan mucho caso, pero vamos Juraría Juraría que sí Vamos ganando 150 a 10 Madre mía Venga, vamos a ayudar aquí en el centro Buaya telita, tío Está la pobre, está la peca así malilla Y está ahí con los moquetes y eso Y me llama Pues de vez que cada... Nada, cada minutito me llama para que limpie los mocos a la pobre Venga, ahí se fuera Por ahí el que pilló la bandera El que pilló la bola Ah, vale, la de los nuestros Digo, cuidado Ese va libre para machacar, parece Voy a ir de todas formas a echarle una manilla Por si acaso Se encuentra alguien Que se va a tener el típico stun No hay que le... Míralo por ahí, ya vean a por él Va a poner el de acá Y te paras y pegas Nos lo cargamos Bueno, ¿verdad? Nos lo vamos a cargar sin que te hayas parado Corre que viene otro Es ahí, le metemos el stun La ha metido, no, machaco Venga, buena Buena esa, ahí No tengo para quitarme eso Venga, venga Anda, que estabas muerto, hijo Venga Venga, yo... Ah, salía la pompilla Estabas muerto Estabas muerto, colega Bueno, 345 a 190 Venga Hemos defendido ahí bien Por ahí van dos Que vamos a meter Vamos a ir aquí ahora, ¿no? Sí, sí Me vienen, me vienen No, 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 no Me vienen por aquí de camino Venga Vamos, tío 350 350 ¡Venga, que... ¡Espera, que... ¡Espera, que... ¡Espera, que... ¡Vamos allá! ¡Tun, tun, 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 tun! Venga, bien, bien Es bien jugada, de verdad, bueno, no vamos mal 6-6-5 a 1-9-5 Madre mía, como ganemos Ya me veo el comentario de la otra vez Que también ganamos De aquí está todo el mundo Me lo dijo un chaval, eh, aquí todo el mundo sabe que la alianza Se mete en el modo ese En el modo mercenario Para dejarse ganar y que así ganen Los demás alianzas O sea, te quedas diciendo, como dice, oiga Pero esto me va a estar dando una buena Cochurrilla, ¿no? ¡Retiraba! ¡Cubre mía! ¡Cubre mía! ¡Vaya, fue el... ¡Oh! Está el tío que ni va ni viene Venga Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Que viene por ahí toda la tropa, eh Necesito que me cubran Bueno, el sprint lo tengo ya listo Prácticamente, listo ya Vale, la guía puedo tirar ¡Oh! 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 ¡Macho! ¡Ratatatatatata! ¡Jugón! ¡Ja, ja! ¡Vamos ahí! Mira, que esta es la palma ¡Madre mía! ¡Victoria! ¡Victoria! No sé quién es ¿Ese está curando? ¿Es el chamán? ¡Míralo! Mira, afuera, esa primera ¡Locurote! ¡Venga, el chamán! ¡Stuneado! ¡Oh, oh! ¡Cortado! ¡Madre mía! Venga, que sí, que me matáis Pero que al chaval le he golpeado Lo suyo Bueno, pues jodimos La canaza de cada partido, ¿no? Se podría decir Nunca falla Nunca falla el Pepe Aquí es el mate de Cefiro Mira que falla el triple Que me iba a haber tirado, ¿eh? Un triplaco Y al final nos ha podido Han hecho un tapón Un tapón, a cogeros buenos Y hemos tenido vida a machacar ¿Qué le vamos a hacer? A veces hay que machacar En esta vida Y esta, pues, es una buena machacada 1.330, 245 Ahí hay uno Venga, vamos a matar a ese Que no se quede él con la cosa De que está aquí en nuestra base Y no le hemos hecho caso ¿Qué? Voy El tío está Aguanta, ¿eh? ¡Oh! Aguanta el tío, ¿eh? Carmela Vea, que muera, que muera 10 puntos Morió 1490 Bueno, pues, victoria, tío ¡Victoria! Que no lo iba a decir Madre mía Eh... Nada de increíble, ¿no? Digamos, en las últimas cuatro En los últimos cuatro Tres victorias Ya sabéis que como que ya queda O sea que no No me espera que salga una buena Ni nada O sea que ha sido la primera Tenía que ir un ratito Que está ahí Pero ya veis que aún así No me había dejado del todo Pero bueno Pero bueno Que te come ese culete Y... Nada, que me mueve, chicos Que si os ha molado Si os ha resultado entretenido Y tal Dadle a la manita Compartidlo con los amigos Las amigas Con todo el mundo Y yo ya me despido Un saludo Cuidarse Nos vemos Chao, chao Adiós Adiós Hemos pegado un poquito Hemos pegado lo justo Pero bueno Chao They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom Chick chicky boom I go chicky boom